En Potosí se confirma la construcción del Instituto Técnico de Litio. En su visita a la ciudad de Potosí, el titular del Ministerio de la Presidencia confirmó la implementación de oficinas de yacimientos de litio y la construcción de un Instituto Técnico de Litio para capacitar a personal humano. El gran proyecto de industrialización de litio del complejo industrial de litio, que es una cadena prácticamente, que por supuesto va a tener una oficina en la ciudad de Potosí, como no podía ser de otra manera. Esta cadena de litio va a exigirnos montar aproximadamente 40 plantas de industrialización, 40. Yo quería también aprovechar esta oportunidad para anunciar en nombre del presidente Evo la creación, junto con el municipio, la gobernación e ILEVE, del primer tecnológico de litio aquí en la ciudad de Potosí. Nos vamos a tomar, yo creo, los próximos 30, 45 días para terminar de equipar uno de los tecnológicos más modernos, de vanguardia, por supuesto, para que forme recursos humanos acá en la ciudad de Potosí, para que esos recursos humanos puedan alimentar la cadena, ya sea en la planta de producción de baterías de litio en La Palca, como también para que se puedan incorporar en la planta de industrialización de litio en Uyuni. Por lo tanto, el centro de gravedad de la formación de recursos humanos calificados como técnicos medios y ojalá en el futuro próximo profesionales van a salir de la ciudad de Potosí.